No le expongas a la luz, no le mojes ni le des de comer después de medianoche. Tres normas aparentemente sencillas, pero que el protagonista de Kremlins fue incapaz de seguir con su mogwai y aquello trajo muerte y caos en aquella cinta de horror y comedia de 1984 que marcó muchas infancias. A pesar de su inocente y tierno aspecto, Gizmo podía ser terriblemente peligroso si no se cumplían aquellas reglas y alimentarlo desembocó en la aparición de esas criaturas reptilianas de carácter perverso y travieso, los Kremlins. El éxito de aquella cinta que contó con Steven Spielberg de productor ejecutivo quedó plasmado en una taquilla de más de 150 millones de dólares frente a los 11 que dispuso como presupuesto y en 1990 aparecería una secuela que no funcionó tan bien, pero igualmente nos dejó momentos célebres y criaturas mutantes como el Gremlin murciélago que atacaba al señor Murray, quien nos ha abandonado recientemente a la edad de 90 años, seres con cierto problema de identidad sexual o aquel terrorífico Gremlin araña que será el protagonista de este vídeo. Originalmente, esta espectacular figura fue lanzada en 2013 por NECA y no tardó en ganarse el corazoncito de los fanáticos de los Diablillos Verdes. Contó con 30 puntos de articulación, una altura de 25 centímetros, unos 38 de largo y otros 30 de profundidad. Debido a su popularidad y a la insistencia de los seguidores con afán coleccionista, fue vuelta a comercializar el pasado 2018. 2018. Al abrir el empaquetado nos encontramos con este chavalote de buen ver, acompañado de un matraz con suero de araña, tal y como vimos en la película, una peana y sus ocho patas que debemos acoplar, con un aspecto muy logrado, terminando en puntiagudas uñas amarillentas y contando con agudas protuberancias. En las instrucciones incluidas se indican los pasos a seguir para montar la figura, pero es más rápido y efectivo, en lugar del método del agua caliente, emplear un secador de mano sobre los orificios de las patas a máxima potencia durante unos ocho segundos, de modo que el calor hará que se dilaten los agujeros. Pero, cuidado de que la situación no se ponga demasiado caliente, pues se puede fundir el plástico y de esta manera se podrán encajar fácilmente las extremidades del colega arácnido. Una vez tenemos al bicho ensamblado, habrá que meterle justo en la parte inferior del tórax la peana que lo mantendrá en pie. Los apéndices de las patas resultan demasiado frágiles para sostener a este gremlin araña. Metido todo lo que se puede meter y encajado todo lo que se puede encajar, así de espectacular, luce el monstruito. Su piel moteada de manchas negras y de diferentes tonos verdosos y amarillo, su cresta rojiza que surca llamativamente la espalda y corona la cabeza de la criatura, protuberancias, ojitos diabólicos que enamoran, orejones y las endiabladas zarpas, como los rasgos característicos de estos seres de pesadilla, son bien reflejados en una figura esculpida y pintada con detalle allá donde mires. El abdomen, surcado por estrías rojizas, cuenta hasta con hileras recreadas, pero al contrario que el tórax no es una pieza maciza, sintiéndose una parte liviana y frágil, así que sed cautos con los posibles golpes y situad a la araña en lugares estables y sin peligros cercanos que supongan una amenaza a su integridad. Las patas pueden girarse, ya que las articulaciones son de bola, tal y como ya hemos visto en el vídeo, pero en su pose normal tan solo permiten un leve movimiento para encoger o estirar ligeramente las extremidades, mientras que las uniones de las patas al tórax dan más juego, pero tampoco conviene cacharrear en exceso para evitar posibles roturas y el consecuente disgusto. Los brazos ofrecen una mayor libertad de movimiento, sin duda, con hombros y codos articulados, además de unas garras que pueden girarse y cuyas muñecas igualmente pueden flexionarse, lo que da una mayor versatilidad a la hora de buscar una buena pose para nuestro querido gremlin arácnido, que podrá sujetar en sus tarpas el matraz de contenido azulado que es el único accesorio que acompaña a la figura. El torso puede inclinarse hacia adelante o hacia atrás, hasta una postura más rígida de esta parte de la estructura anatómica del engendro. La cabeza puede rotarse con facilidad y permite ciertos grados de inclinación, mientras que la mandíbula puede abrirse para fijar en la posición que más nos entusiasme, la boca de labios negros, sobresalientes encías, dientecitos dispuestos para hacer mil y una diabluras y lengua rojiza. Teniendo en cuenta las dimensiones y la complejidad de la figura, los puntos de articulación que ofrece, recordemos, hasta 30, son más que suficientes para este títere, ideal para aquellos que padecen de aracnofobia. Este gremlin araña es una de las figuras más llamativas que ha elaborado NECA jamás. El nivel de detalle es muy bueno, el de pintura raya a la misma altura y recoge muy fidedignamente el aspecto de la marioneta que se empleó en la película de 1990. Quizá es poco estético la articulación del torso, o me ha resultado curioso que el abdomen no tuviera una mayor contundencia, lo cual puede explicarse por cuestiones de ahorro de material. Tened presente que, debido al número de piezas, dimensiones y la complejidad de la araña, su precio es más elevado que el habitual en una figura común de NECA, pero es que no estamos ante un títere corriente. La etiqueta con la que podéis encontrarlo marcará en torno a los 70 euros y actualmente no abunda su stock. Pero calma, coleccionistas y fanáticos de Moway, respirad tranquilos, pues se espera que llegue una nueva remesa de gremlins araña a España para el mes de junio. Si vuestra infancia se encuentra afincada en los 80, si vuestros inocentes ojitos quedaron cautivados por las monerías de gizmo, y si los gremlins os aterraron tanto como os divirtieron, esta figura deluxe es una pieza que golpea directamente la nostalgia y que a vuestro yo de hace décadas le hubiera encantado poder ponerle las manos encima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!